Mauricio, ¿lo tuyo no es casualidad hacerle, digamos, la lucha a los Top 100, ya con la Penty de Cuevas y el mismo Tommy Robreo? Sí, bueno, es una pena que de repente siempre juego un bonito partido, pero por otro lado es mala suerte en el sentido de que siempre me toque contra, bueno, contra Robreo o contra la Penty o contra Cuevas que están dentro de los 100. Y bueno, obviamente que a veces en mi nivel que ahora estoy subiendo, los tipos a veces te dan un poquito más de chance, entonces ahora cuando no concreto las oportunidades que se me dan, ya no las vuelves a tener y eso fue lo que ha pasado. Quizá faltó un poquito de mayor solidez en el saque, digamos algo que también pasó con la Penty, que le quedabas tres veces seguidos, pero digamos con tu servicio tuviste un poco de problema. Sí, bueno, pero creo que ahora estuvo más contundente eso del saque, venía sacando bien toda la semana y creo que me presionó un poquito porque estaba volviendo muy bien, entonces siempre quería esforzar un poquito más el saque y ahí era cuando lo fallaba. Con este 2-0 en contra, ¿cómo ves la serie? Bueno, durísima, pero vamos a ir paso por paso y tratar de ganar mañana y a ver al día siguiente.